Y el problema está en el miedo frente a lo que significa este tipo de procesos y es algo que los países tienen que terminar de comprender. Por eso es que es un asunto que es realmente difícil de asimilar por el riesgo que implica cuando se entiende lo que sucede de verdad y no se buscan subterfugios. Lo cierto es que este tipo de procesos penetra todo, ¿no? Y, por supuesto, al tener el aparato de justicia penetrado, al tener el aparato comunicacional penetrado, al tener el aparato electoral y los procesos de automatización penetrados, por supuesto que hay miedo. Ese porcentaje que encontramos en cada uno de nuestros países, que se ve reflejado de por qué el nacional que se encuentra en el exterior vota en contra de los procesos revolucionarios, es porque entienden simplemente que por algo huir es el proceso que hace destruir este país, por supuesto. Que no terminen de entender allá afuera que el proceso es una revolución, que la revolución es una sola, que el esquema izquierdo, que la izquierda es lo que está matando. Lo único es que por lo menos identifica en su país dónde está el eje y por eso tú ves que en el exterior esos votos siempre fortalecen a lo que es la oposición, a la destrucción de su país y choca mucho con las realidades internas. Las realidades internas, por supuesto, son mucho más manipulables. Tenemos en nuestro país, en Venezuela, el voto supervisado, donde el chavista promedio vota con un comisario político al lado que ve cuál es el ejercicio de tu voto. Y eso simplemente es una amenaza para que sientas que el gobierno te vigila, que mi hermano está sobre ti. Porque en realidad, volvemos a explicarlo, gracias al esquema de automatización del voto, no importa auditoría en sí, no importa ningún tipo de esas ridiculeces, porque en el proceso de totalización se hace lo que le da la gana a la decisión que el chavismo haya tomado sobre qué se le adjudica a ti. Pero forma parte de, uno, llevar a la gente a la urna electoral para generar el bulto mínimo y que la gente sienta el terror de la imposición del gobierno. Por eso es que hay una cosa que es muy importante entenderlo con respecto a la realidad venezolana, que no sé qué tanto pueda tocar con respecto a la realidad argentina y el kirchnerismo. El chavista sabía y estaba absolutamente consciente que Chávez hacía fraude electoral y se sentía profundamente orgulloso de eso. No sé si allá abajo pasa lo mismo. No todavía. Aquí desde el principio, y es lamentable. Es muy triste porque habla mucho de la carga de resentimiento que estaba la población venezolana y lo fácil que fue para Chávez capitalizarlo y envilecer mucho más a esa población. Yo lo que veo en Argentina es que gente que le votó al chavismo, bueno, más o menos al kirchnerismo, sí, porque allá a veces le dicen a Cristina chavista. Los periodistas, obviamente, nuestro, de nuestro lado. Lo que estaba viendo es la tremenda inseguridad. Te matan por lo que sea. Esta semana fue terrible porque el domingo pasado a la una o dos de la tarde entran a un kiosquito de un señor que tenía abierto de lunes a lunes, 48 años. Trabajó en lugar del hijo porque el hijo se iba para la costa y entra una chica embarazada con un tipo y a 30 centímetros le disparan cuatro tiros para llevarse ocho mil pesos. El dólar está a doscientos. Sí, estaba leyendo ese caso y ahí mismo, mientras ellos estaban y llegaba a la prensa, llegó una persona herida y apuñalada porque le robaron un celular ahí a una esquina donde estaba toda la prensa y lo policía. Y por otro lado, otra persona le pegaron un tiro. Toda una secuencia de menos de dos horas. Esa es una realidad venezolana. Es la realidad que ustedes hoy están pintando. A un muchachito que estaba trabajando, quería ser gendarme, estaba estudiando en el secundario y trabajaba en la panadería. Un día él, un día el hermano. Con un cuchillo le dieron cuatro puntazos para robar nada. Ya, el tema es, pero Noel, en Argentina se vota a los 16 años. Y un menor de 16 años que mata a alguien es inimputable por la edad. ¿Estamos todos locos? Estamos todos locos. Es un problema viejo, ¿no? Crimen de adulto, pena de adulto. Y en todos los países tienen sus remoles en ese sentido. Por supuesto que la ley del enjuiciamiento hacia el menor tiene que ser muy clara con respecto al tipo de crimen que cometa el menor. Por lo tanto, la ley del tratamiento del menor tiene que ser manejada con un poco más de discrecionalidad y no tiene que ser tan forzada en ese sentido. Porque evidentemente se están utilizando menores para hacer muchísimo daño. Entonces, se toma un menor, se le inyecta una gran cantidad de cosas en su cabeza, le suman drogas, le hace cualquier cantidad de cosas y lo saca para la calle con un arma. Le dices de una vez a ese menor, tranquilo, chico, que tú vas a estar un ratico allí y vuelves a salir. Tú eres menor. Y entonces, eso está entrando con una lógica en distintos países latinoamericanos. Por supuesto que las leyes progresistas van a hacer que nada de eso pueda ir en pro de la sociedad, sino más bien van a reflotar lo que es incorrecto y poner a hacer estructuras contrarias a lo correcto. Entonces, ahí se está simplemente atrapado frente a esa realidad y es muy bueno tenerla en cuenta a la hora de que se puedan ejercer cualquier tipo de cambios reales en nuestra sociedad. Y por eso es que es tan importante la gente cuando hace su voto, aunque sea en una democracia formal, en donde cree que existe más o menos un equilibrio de poderes. Cuando mucha gente hace lo que se llama cruzar el voto, en nuestros países que son presidencialistas, que no necesitan de acuerdos a nivel de Congreso para llevar al presidente al ejercicio del poder, mucha gente tiende a lo que se llama cruzar el voto, da fuerza a la presidencia de la República votándose un partido y votas para lo que es el Congreso o Asamblea Legislativa hacia el otro. Entonces, el presidente de la República queda con las manos atadas para poder promover leyes que sean interesantes para los cambios necesarios y el Congreso promueve leyes y busca el chantaje de la presidencia de la República para poder otorgarle la aprobación en su presupuesto con leyes que aumentan el esquema de la progresía. La democracia se encuentra hoy en una trampa jaula muy, muy grande. Y la sociedad tiene que aprender a entender que esa es parte de su realidad para poder exigir de verdad, de acuerdo al candidato, a los candidatos que llevan a posiciones de ejercicio tanto en el Parlamento como en la presidencia, candidatos que sea él, el individuo, un hecho comprobable más allá de la estructura de su partido o su idea y misión político-ideológica como partido. ¿Qué es lo que piensa el candidato? ¿Cuál es su promesa de ejercicio? ¿Cuál es su historial de desarrollo político? Y la sociedad tiene que irse haciendo cada vez más exigente de ese tipo de realidad. Quizá todo el planteamiento en sí, de mi parte en este momento, es utópico frente a las realidades que están viviendo nuestros países. Cada vez los países se ven más arropados por los esquemas de estructuras partidistas o partidos nuevos que van generando a través de gritos esquemas que parecieran distintos pero al final son solo lo mismo. La gracia de todo esto es entender que existe un proceso ideológico global que lleva al mundo hacia un esquema progresista que va en contra de la idea de nación, en contra de la idea de individuo, en contra de la idea de familia y que hace imposible de que se imbrique, que se intercale, que se interconecte una sociedad. Si la gente pone ojo en cada uno de esos aspectos, podrá acercarse más hacia los votos, hacia el área correcta. ¿Este es el tiempo de esa realidad? No. Lamentablemente estamos en un problema donde se abusó de la democracia y estamos en una tampa jaula terrible en ese sentido.